... Sí, acaban de llegar. ¿Qué, habéis tenido mucha dificultad con la nieve? No, hasta ahora ninguna. ¿Qué dicen de la próxima? Está todo previsto. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿puedo dar la salida? Bien. ¿Cuánto se decide aquí el tren? Tres minutos. Gracias. Póngame cuatro cafés bien cumplidos. Como si fueran para nueve. Un doble de coñac. Cuatro para nueve. No pide usted nada que digamos. Cuando hay poco para repartir entre muchos, qué mal se hace en la cuenta, ¿verdad, señora? Me lo figuro. Y con estos cinco leones menos. A mí un café con leche. Que esté bien caliente, por favor. Señor, ¿hay en este pueblo un sanatorio? Aquí. ¿Puedo ayudarle? ¿Le ocurre a usted algo? No, no, nada. Hay una clínica que no está mal. ¿Por qué? Por nada. Simple curiosidad. ¿Y costará mucho el café, señora? Dile a tu padre que prepare los cuartos. Son seis pesetas. Usted no lo creerá, pero los chavales van a probar por primera vez el café. O mucho me equivoco, usted es otro de los que van a la factoría de Avilés. ¿Me se nota? Todos piden lo mismo. Y si les hiciera caso, menudo negocio el mío. ¿Qué? ¿A comenzar una nueva vida? ¿Qué remedio? En el pueblo cuatro meses de trabajo y el resto miseria y hambre. ¿Y no siente haberse marchado? Ah, fíjese. Pero lo pasaba, pasaba. Y cuanto más pronto se olvide, mejor. Nos ha costado mucho arrancar del pueblo. Pero hay que hacer algo si queremos comer todos los días. En la vida todo es decidirse. Venga, padre, que se van a fiar. Ustedes perdonen, pero ¿qué están deseando probarlo? Buenas noches. Me parece que por ahora seguirán sin saber lo que es el café. ¿Por qué no podemos olvidar nosotros también? ¿Qué le debo? Dos cincuenta. Nicolás, ¿por qué no intentarlo? Ya has oído a ese hombre. ¿A qué te refieres? También nosotros podemos emprender una nueva vida. Él tiene sus razones. Gracias. ¿Te has vuelto loca? Sube. Vuelva usted con las maletas al departamento. Pero no vamos a quedarnos. ¿Qué quieres que haya en un pueblo inmundo? Busqué por todas partes un médico, pero todo fue inútil. No, no te quedes ahí como una estatua. No ves que se va a enfriar el niño. Vamos, sube.